¿Quiénes pueden albergar la Copa del Mundo de 2030? Esta semana se hizo oficial que Marruecos se anexó a la candidatura de España y Portugal para organizar la Copa del Mundo de 2030. Tras la exclusión de Ucrania, el país norteafricano le da fuerza a la propuesta ibérica. Según la Federación Española, la salida de Ucrania no tiene nada que ver con la adhesión de Marruecos y no es definitiva. Tras lo sucedido el año pasado con Rusia, España y Portugal como acto de solidaridad incluyeron a Ucrania en su candidatura, pero recientemente se anunció que no formaría parte debido a que Andriy Pavelko, presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol, está siendo investigado por fraude y lavado de dinero, aunque podría regresar en caso de que se aclare su situación de manera favorable. Cabe mencionar que Portugal y España ya habían intentado ser sede para la edición de 2018, pero como sabemos, Rusia resultó la candidatura ganada. Uno de los proyectos con el que competirá el ibérico es el de Sudamérica, que incluye a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Fue confirmado hace algunas semanas por la Conmebol en un evento que apeló a la nostalgia y supondría el centenario de las Copas del Mundo. Como sabemos, la primera edición fue en Uruguay, por lo que ese factor lo tienen más que ganado. Esa nostalgia de pensar la primera edición motivó a la organización a que, por el momento, la final se juegue en el Estadio Centenario de Uruguay, el mismo que vio a la Celeste ganar la primera Copa del Mundo. Además de apelar a la historia, la Confederación Sudamericana espera encontrar en la candidatura conjunta la solidez económica para garantizar que sea posible. Vale la pena recordar que la FIFA ha intentado realizar una rotación de sedes continentales. Entendiendo que 2018 fue para la UEFA, 2022 para la AFC, se podría asumir que Sudamérica y África llevan prioridad. Pero no está garantizado que se vaya a seguir un orden de elección en específico. La otra opción, aún por presentarse de manera oficial, supondría un hecho inédito, pues se jugaría no solo en tres países, sino en tres continentes, Arabia Saudita, Egipto y Grecia, Asia, África y Europa. El gobierno de Grecia ya confirmó los contactos con las autoridades de Arabia Saudita y Egipto, por lo que aquello que comenzó como un rumor está muy cerca de hacerse realidad. Eso sí, tendría que jugarse en invierno, como ya sucedió en Qatar 2022 debido a las condiciones climáticas de la región. La sede organizadora del Mundial se decide mediante el voto de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. La decisión se tomará en 2024, dos años antes del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, durante el 74º Congreso de la FIFA. ¿A ti dónde te gustaría que se juegue el Mundial de 2030? ¿A ti dónde te gustaría que se juegue el Mundial de la FIFA?